España recupera su turismo internacional. Aún estamos por debajo de las cifras de 2019 previas a la pandemia, pero el sector es muy optimista no solo porque llegan más extranjeros, sino porque consumen más. El pasado mes de mayo entraron 7 millones de extranjeros por nuestras fronteras y gastaron 8.000 millones de euros, seis veces más que en 2021. La cifra destacable es el gasto de cada uno de los turistas que nos visitaron. Cada uno de ellos se dejó de media diariamente 177 euros, lo que supone un 15,7% más. Este indicador del gasto es importante porque demuestra la calidad del turismo. Pasan menos días en España, pero consumen más. La entrada de turistas británicos sigue creciendo, seguida de alemanes y franceses. Por comunidades, las Islas Baleares fueron el principal destino durante el mes de mayo, seguidas de Cataluña y Andalucía. Pero las Islas Canarias siguen siendo las principales receptoras de extranjeros si se contabiliza de enero a mayo.